Liga Mexicana de Verano, los sacereros de Monclova y juegan de la siguiente forma. Primero en el orden, Doncel McDonnell, que jugará el Jardín Central. Es el único extranjero bateador que tienen los sacereros en este inicio de temporada. Segundo en el orden, Ismael Salas. Tercera base, tercero Leo Arauz en el Jardín Izquierdo. Primer lanzamiento de Villegas, recta a la esquina de afuera. Primer strike para Doncel McDonnell. El cuarto en el orden es Pedro Díaz, jugará la primera base. Quinto, Gonzalo Més en el Jardín Derecho. El sexto, Saúl Soto en la recetoría. Séptimo, Héctor Garanzuay en la segunda base. Listo Villegas, para el lanzamiento sale una rola por la segunda. Ya la tiene José Ortiz, entrega a Pelo en la primera. El tiro es bajito, sin embargo maneja bien Pelo ya en la primera y así cae el primero de esta campaña, Pepe. Bueno, el octavo de los sacereros de Moncloa es José Salazar en el shortstop. Y el noveno es Oscar Castañeda como bateador designado. Ya decíamos, hoy no está con los sacereros de Moncloa, Jesse Gutiérrez. El año pasado Moncloa fue el único equipo que terminó la temporada con los mismos extranjeros con la que la inició. Y uno de ellos fue Jesse Gutiérrez, que es ausencia este año, como también es ausencia Jeremy Hill. Y repiten Neryo Rodríguez y Doncel McDonald. Lanzamiento de Villegas ahora para Ismael Salas. Sale un batazo que da de faula ya a las tribunas del lado derecho. A volar un strike la cuenta. La defensiva de Zaraperos tiene a Félix Villegas en el centro del diamante. En la receptoría está Noé Muñoz como desde el 99. En la primera base está Kit Pelo, el ganador de la triple corona la temporada pasada. En la segunda base, José Ortiz está de regreso al equipo que hace dos años hizo pedazos de la liga y luego se fue al béisbol de Japón. Ahora regresa José Ortiz. En un principio, los Zaraperos estaban apostando a tener tres extranjeros en su piceo y a Kit Pelo. Pero regresó Ortiz y se fueron con dos lanzadores y dos bateadores entre los extranjeros. La tercera base es para Paul Llano en este arranque de temporada. Nadie está jugando cargado al hueco y en el shortstop está José Manuel Rodríguez. Rodríguez es movido de la segunda del shortstop. Aquí se va con una curva, un medio swing, swing arrepentido de Ismael Salas y cae el segundo out. Luciendo Villegas en el arranque del juego. Adelante, Pepe. Hay que recordar que Villegas es el campeón de ponches en la liga mexicana de béisbol y aquí consigue su primero. Les voy a dejar la primera trivia de la temporada y tienen toda la temporada para contestarla. Tengo por ahí pelotas autografiadas de la Copa Gobernador de los tres equipos. Hay un jugador de liga mexicana en específico de zaraperos que tiene un hermano jugando fútbol profesional en la primera división. Así que es y su hermano juega aquí con los zaraperos. A ver, ¿quién le atina a esa pareja de hermanos? Es interesante la trivia, ¿no? Yo no sé. Desde ahorita te digo, yo no sé, pero bueno, lo vamos a investigar. Bueno, la defensa de zaraperos, así está el infil. Y en los jardines arrancan la temporada con Jesús Cota en el izquierdo, con Pepe Chuy Muñoz en el central y con Cristian Presichi que está ahí en lo profundo del derecho. Está bateando Leo Raus, su cuenta está en dos estrellas, una bola. Se están yendo con la curva de Villegas. Ahí va nuevamente, se le queda un poquito alta ahí afuera. Así es que, pues son novedades respecto al año pasado en este cuadro de arranque de temporada de los zaraperos de Saltillo. José Ortiz y Paul Llano, que ahora está de titular, se lo ganó en los entrenamientos, Paul Llano. Lanzamiento, alcanza a pellizcarle a Raus, la pelota va a la malla protectora. Hay dos auses, las bases están limpias aquí en el repleto Parque Madero. Después de Leo Araus, Pedro Díaz está en el círculo de espera. Y como siempre, mucha gente de Monclova en las tribunas, apoyando a los acereros aquí en el Madero. El manager de estos acereros es Juan Francisco Rodríguez, recta, potente de Villegas, abanica Araus. Con dos ponches, retira en tres. La parte alta de la primera, Félix Villegas, que luce en este inicio de temporada. Media de juego aquí en el Madero.